Todos hemos visto en multitud de ocasiones y sobre todo en criminología facial, la boca, la llamada boca, cerrada en cremallera. Pero, ¿qué significa realmente una boca sin labios apretada fuertemente y cerrada en cremallera? En este vídeo vamos a estudiarlo. Acompañadme. Hola, ¿qué tal queridos amigos y amigas? Espero que estéis todos y todas muy bien, como siempre. La boca, según su tamaño y la disposición de los labios, puede tener múltiples significados psicológicos. Pero hoy vamos a hacer hincapié en una boca en especial, la boca cerrada en cremallera, que la suelen compartir muchos criminales y delincuentes, ya que es una boca cerrada con gran presión, lo que denota rabia interior y una salida violenta si el entorno lo favorece. Es una boca con la ira de toda la tensión contenida de la persona y que explota fuertemente en el momento menos oportuno o menos esperado de todos. Bien, aquí podemos ver la boca cerrada en cremallera, sin labios, con ausencia total de labios y apretada fuertemente con tensión. Por eso no tiene labios, porque el músculo orbicular termina con ellos y además suele apuntar hacia abajo. Es una suerte de cólera o de molestia continua con los demás, de odio y de ira, pero no hay que confundir este tipo de boca con la boca de labios finos que suelen tener las personas mayores, ya que con el paso del tiempo la carnosidad se pierde, además de no estar cerrada con tensión y tampoco con fuerza. En la tercera edad las carnes se retraen para resguardar la menguada energía disponible. La boca cerrada en cremallera se genera tras muchos fracasos malintegrados y que se tornan una suerte de rabia o de cólera o de odio hacia los demás, es decir, de represión y generalmente la boca cerrada en cremallera no viene sola, normalmente viene acompañada por la retracción lateronasal, que es un aplastamiento en los laterales de la nariz o llamado cólera blanco, en lo cual la persona va acumulando tensión hasta que explota fuertemente, de forma desproporcionada. También cabe decir que la retracción lateronasal es un elemento más masculino que femenino. El cólera blanco hace que la persona explote desproporcionadamente y de forma violenta, es una contención en la comunicación y una inhibición sentimental que desemboca siempre en una fuerte explosión de ira, en el momento menos oportuno o menos esperado. Increíble, ¿verdad? La boca en cremallera la suelen compartir asesinos en serie y criminales con gran tensión interior, crueldad y odio hacia los demás. Esta boca en cremallera la podemos ver en varios asesinos en serie, como por ejemplo André Chikatilo, Ramón Lasso, De Angelo, Chris Watts, Dennis Raider o Roger Kive. Hay muchísimos más, esto solo ha sido una pequeña muestra. Además, es una boca inconfundible, apretada fuertemente con tensión. Por eso no hay labios, porque el músculo orbicular termina con ellos, de ira, de odio y de violencia hacia los demás. El caso de Ramón Lasso es demasiado, porque Ramón Lasso, que tiene una boca totalmente cerrada en cremallera, terminó con la vida de su esposa y de su propio hijo y una vez lo dejaron en libertad, pasados tan solo seis años por su buen comportamiento, una cosa que nunca entenderé, volvió a hacer lo mismo, pero esta vez con su novia y con su cuñado. Y esto es lo que tienen señores, las bocas cerradas en cremallera. Esperemos que Ramón Lasso no vuelva a salir porque tiene más peligro que intentar bañar a un gato. Y entonces, ¿cómo podemos decir que una boca cerrada en cremallera puede ser el peor de los casos? Pues cuando va acompañada por la retracción lateronasal, como hemos visto anteriormente, y también cuando va acompañada de unos pómulos excesivamente dilatados, lo que se traduce a un amor propio desmesurado que tiende siempre hacia la violencia. Y también como no, cuando la boca cerrada en cremallera va acompañada por un tabique nasal excesivamente corto, lo que se traduce a psicopatía criminal presente, es decir, se junta la crueldad de la boca con la psicopatía del tabique nasal corto, lo que tiene más peligro que ser un perro y vivir en China. Y entonces, ¿cómo sería la boca, los labios que nos van a dar un buen trato? Pues como vemos aquí en esta imagen, la boca de unos labios equilibrados, ni muy carnosos, ni muy secos. Y ya que estamos aquí en este punto, cabe mencionar o cabe recordar que el labio superior representa al prójimo, a los demás, mientras el inferior nos representa a nosotros mismos. Por tanto, una boca con el labio superior más grueso siempre significa que la persona se preocupa antes por los demás que por los intereses propios. Son personas desinteresadas a la hora de ayudar a los demás, que disfrutan compartiendo todo cuanto tienen, siendo personas con alma desprendida cuando se trata de cuidar y abastecer al prójimo, ya que son extremadamente serviciales. Mientras que si el labio inferior es mucho más grueso que el labio superior, como vemos aquí en esta imagen, primero prevalecen las necesidades propias antes que las ajenas. Primero somos nosotros y después ya se verá. Pero también cabe mencionar que esto sería significativo o sería efectivo solamente cuando las diferencias son muy grandes, porque generalmente la conformación normal de una boca siempre tiene el labio inferior un poquito más grueso que el superior. Y esto no significa que vayamos a dar un maltrato a nadie, sino que es una conformación normal de la boca. Vamos a seguir. Bien, hasta aquí el vídeo de la boca cerrada en cremallera, que tiene más peligro que una licuadora destapada. Que no hay que confundir con una boca de labios finos o la boca de las personas de la tercera edad, cuyas carnes se retraen para resguardar la poca energía existente. Bien, y con todo lo que habéis aprendido a lo largo y ancho de este vídeo, un pequeño ejercicio. Me tenéis que decir de estas dos chicas cuál nos daría un trato un poquito más, más cruel. ¿Cuál sería más cruel o tendría más odio? ¿La A o la B? Os leo y os contesto en los comentarios, como siempre. ¿Cuál nos daría un trato un poco más arisco, como se suele decir? ¿La A o la B? Os leo y os contesto. Bien, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, dad un like y a compartir. Bendiciones para todos y para todas. Suscribíos, que es gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!